Hola Dios te bendiga, hoy nos vamos a estar aprendiendo unos arpegios en la mano izquierda muy hermosos para tocar en los cantos de adoración vamos a estar comenzando con el arpegio de Do Mayor Sol La menor y Fa Ok Esos son los arpegios que vamos a usar y la estructura de estos arpegios la puedes usar en cualquier nota Vamos a comenzar con Fa Para este arpegio usamos la primera nota que es Fa la quinta que es Do y la octava que es el siguiente Fa Entonces tocamos la primera con el dedo meñique la quinta con el dedo índice la octava con el dedo pulgar y luego vamos a regresar a la quinta que es Do con el dedo índice Fa Do, Fa Do Ok, entonces ese ejercicio tú lo vas a hacer despacio Fa Do, Fa Do Es para que tus deditos se vayan acostumbrando cuando a veces tocamos solo así y no está mal pero aquí te estoy dando otra opción que son estos arpegios entonces tú comienzas a practicar Fa Do, Fa Do lo puedes comenzar lento Fa Do, Fa Do y vas a ver como tus deditos se van soltando no hay excusa de decir es que mi mano es pequeña, mis dedos son cortos no si se puede todo es practicarlo empieza despacio y luego va subiendo la velocidad luego el otro arpegio es Do Igual, primera que es Do quinta que es Sol octava que es el siguiente Do y regresamos a la quinta que es Sol con los mismos dedos meñique en el primero índice en el quinto pulgar en el octavo y regresamos al quinto con índice Do, Sol, Do, Sol hacen ese ejercicio luego vamos a Sol primera que es Sol quinta que es Re octava que es Sol y luego de nuevo quinta que es Re Sol, Re, Sol, Re y luego La menor La, Mi, La, Mi igual La primera Mi, quinta, octava La con los mismos dedos La, Mi, La, Mi con los dedos meñique índice pulgar y de nuevo índice entonces estos arpegios tú los puedes tocar ya con los acordes en la mano derecha y te sirve para tocar o para acompañar cantos de adoración por ejemplo este aquí estás debemos mover te adoraré te adoraré aquí estás obrando en mí Sol y La menor ok, también te puede servir para acompañar el momento de la administración por ejemplo esto está en el círculo de Do entonces comenzamos a tocar en la mano derecha nota de la de la escala de Do y aquí igual usamos el mismo patrón Fa Do Sol y La entonces Do Sol las notas que estoy haciendo en la mano derecha son del círculo de Do son al azar notitas del círculo o de la escala de Do y aquí llevo el mismo patrón Fa en mano izquierda Do Sol La menor La menor esto lo pueden usar en cualquier nota en Re porque todo lo que dentro de mí necesita ser cambiado Señor y se puede usar con melodía o Gracias por ver el video. ¿Ok? Entonces, como puedes ver, lo puedes utilizar con acordes, como también para acompañar en los cantos de adoración. En la administración puedes usarlo así, con notitas en la mano derecha y en la izquierda el arpeño. Ya sea para acompañar en oración o administración. Y lo puedes usar también en melodías. Melodías de cantos. Se escucha lleno. Entonces, estos arpegios tienen varias funciones. Y te voy a compartir otro arpegio muy bonito. Aquí usamos primera, quinta, octava. Y regresamos a quinta. En este que te voy a explicar es primera, quinta, octava y novena. Primera, quinta, octava y novena. La novena la tocamos con el dedo índice. En el patrón que estamos haciendo, fa. Do. Sol. Y la menor. La menor. Por ejemplo, en fa. Fa, do, fa. Y le agregamos la novena que es sol. En do. Fa, do, sol, do. Y le agregamos la novena que es re. Sol, sol, re, sol. Y le agregamos la novena que es la. Y en la. La, mi, la. Y le agregamos la novena que es si. Y en ese canto, aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. La menor. Aquí estás. Obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Igual para. Administración. Amén. Tú no pierdes el ritmo aquí. Ahí te dejo estos arpegos en la mano izquierda. Practícalos mucho. No olvides darle like al video. Y nos escuchamos en la próxima, si Dios así lo permite.